...pone ahora de un índice de maldad. Índice de maldad. Asesinos que planifican, traman redes de mentiras y engañan a sus víctimas. Recreación. En Oregon, Diane Downs culpa a un viajero de dispararle a sus tres hijos. La hija sobrevive y dice que su madre apretó el gatillo. El doctor Michael Swango practica un área mortal de la medicina. Se dice que él envenenó a más de 60 personas ganándose el nombre de Doctor Muerte. Y en Kansas, John Edward Robinson parece ser un buen hombre de familia. Pero está vinculado con la muerte de ocho mujeres. Sus cuerpos fueron encontrados en barriles en su granja. Muchos asesinos realizan un plan, pero ¿qué hace que algunos sean más letales que otros? Existe una escala con 22 niveles. Vive los motivos, métodos y maldad de un asesino. Mientras más brutal sea el crimen y mientras más racional sea el autor, el criminal será ubicado en un lugar más alto. El creador de esta escala es el doctor Michael Stone, psiquiatra y forense. El doctor Stone explora los pasados y crímenes de estos asesinos para entender qué los motiva a matar. Y usa su escala para introducirse en las mentes de los asesinos más perversos. Los asesinos planificadores son metódicos, mentirosos y oportunistas. Lo que los diferencia de otros asesinos en serie es que ellos pasan mucho tiempo pensando y planeando antes del ataque. Sus historias están llenas de falsificaciones, fraudes y engaños. Lo que más los motiva es la necesidad insaciable de poder y notoriedad. ¿Qué tan lejos puede llegar alguien para recuperar el amor? 1983, Portland, Oregon. Diane Jones, 27 años, madre de tres niños, corre a la sala de emergencias. Sus hijos y ella tienen heridas de bala. Según ella, un viajero los atacó en un camino rural. Se acercó, miró y disparó dos veces. Una bala me vio en el brazo y la otra pasó por otro lado. Una bala atravesó el brazo izquierdo de Downs. Dos de sus hijos están gravemente heridos. Su hija de siete años muere al ingresar al hospital. Alguien la mató. Pero nos tenemos que recuperar. La comunidad está horrorizada con el ataque, pero la policía desconfía. La historia de Downs es inconsistente según los estudios de balística que indican que el arma fue disparada probablemente desde el asiento del conductor. La policía cree que ella miente, pero no tienen evidencias para condenarla. ¿Pudo esta aparente madre perfecta disparar contra sus propios hijos y después declarar que fueron atacados por un extraño? Para ser mentirosos convincentes, los criminales deben crear la apariencia de que ellos no son capaces de hacer algo malo. La imagen de madre comprensiva de Downs entra en esa categoría. Para la mayoría de las personas que engañan en sus vidas, las raíces del deseo de planear y manipular se desarrollan en la infancia. Diane Downs es la mayor de cuatro hijos. Es una estudiante destacada, una ávida lectora, pero también muy solitaria, llena de tristeza. Según Downs, su madre descuida a sus hijos y su padre abusa de ella desde que tenía 12 años. Downs comienza a rechazarse y cree que no es atractiva. Odia su apariencia física. Odia sus sentimientos. A los 13 años intenta suicidarse. En la escuela, Downs se convierte en una linda chica. Atractiva para los chicos. Esto le da confianza. Sueña con formar una familia y luego se enamora de un compañero de clases. Se casan cuando ella cumple 18 años. Poco después de la boda, el esposo de Downs comienza a ausentarse. Trabaja muchas horas y tiene un romance con otra mujer. Downs está devastada. Nuevamente piensa que no es atractiva ni deseable. Se desespera por ser atractiva para los hombres. El romance de su esposo hace que Downs se sienta poco querida. Este es un punto crucial en su vida. Necesita ser el centro de atención. Sentirse atractiva, amada. Esta necesidad la lleva a tomar decisiones drásticas. Downs comienza su propia serie de infidelidades. Como empleada de la oficina de correos, está rodeada de hombres y tiene romances con algunos de ellos. Pero aún ansía la atención de su esposo. Tiene tres hijos. Con suerte la ayudarán a salvar el matrimonio. Pero no es así. Ella y su esposo se separan. Criar a sus hijos ella sola es un problema. Rechaza a los niños. Los ignora. Y cree que ahuyentan a los hombres. Downs comienza un romance con un compañero de trabajo casado. Robert Knickerbocker. A quien ella llama Nick. Su obsesión por él crece y sueña con tener un futuro juntos. Pero Nick no está interesado en formar otra familia. Él vuelve con su esposa. Downs sigue cortejándolo, enviándole cientos de cartas. Querido Nick, te extraño. Te amo profundamente. Y sé que deberías estar conmigo. Pero eso no es así. Algún día volverás. Secretamente, Downs idea un plan fatal para traer a su amor de vuelta. Incluso si el costo de ese plan son sus propios hijos. Portland, Oregon, 1983. La madre soltera, Diane Downs, está desesperada por recuperar a su amado, quien volvió con su esposa. Cree que lo que separa a Nick de ella son sus hijos. Downs es una mujer que ha vivido varias relaciones fallidas con hombres. En su mente, recuperar a su amado sería terminar con las frustraciones y las tristezas. Y estaba dispuesta a todo para recuperarlo. Downs crea un plan maestro para traer a su amor de regreso. A los niños y a mí nos gusta salir en el auto y pasear, ver el río, ver los árboles. Pero los niños se cansaron, entonces decidí volver a casa. Pero encontré un camino que no conocía. Nos gusta tomar caminos alternativos y había un tipo en la orilla. Haciéndome señas y me detuve. Según Downs, en un camino rural alternativo, un viajero les hace señas y luego dispara contra ella y sus hijos. Ella logra salir y conducir hacia el hospital. Yo seguía hablándoles. Danny lloró todo el camino. Lo escuchaba quejarse suavemente. Y... Chrissy estaba... Muriendo. Fue terrible. La sangre. El dolor. Los doctores no pueden salvar a Cheryl, de siete años. Danny, de tres años, está paralizado de la cintura hacia abajo. Y Chrissy, de ocho años, está traumatizada y no puede hablar. A Downs le rozó una bala por el brazo. Mientras espera en el hospital, ella no llama al padre de los niños. En lugar de eso, llama a su amado, Nick. Cuando los doctores le informan que dos de los niños sobrevivirían, ella pregunta inmediatamente. ¿La bala no vio en el corazón de Danny? En las semanas siguientes al ataque, Downs se exhibe en la prensa como una víctima. Temo a la oscuridad. Tengo pesadillas. Y lloro. Pero para los detectives, su historia no tiene sentido. Los estudios indican que la persona que disparó debió estar en el asiento del conductor. La policía aún no tiene el arma ni testigos. Su única esperanza es que el hijo de Downs, que sobrevivió, pueda algún día dar detalles de esa noche. Para la policía, Downs es una mentirosa que trata de no ser acusada de asesinato. Para el público, es una madre asustada. Haré lo que sea para encontrar a quien disparó a mis hijos. Sin evidencias suficientes para culparla, Downs sigue en libertad. Ella es una mentirosa perfecta. Pensó cada paso y enterró toda posible evidencia. Fue muy inteligente. Usó su encanto a su favor. Engañaba con su estoicismo y su imagen de buena ciudadana. Era difícil no creerle. Finalmente, la policía logra que ella sea sospechosa del caso. Pierde la custodia de sus hijos y se le prohíbe verlos. Pero escapa y logra ver a su hija Christy. La niña se estremece con la presencia de su madre. Downs dice algo distinto. Ella no recuerda nada. Muchas veces me ha dicho, mamá, ¿qué le pasó a tu brazo? ¿Qué me pasó a mí? ¿Qué pasó? Nueve meses después del hecho, hay un quiebre en el caso. La hija de Downs finalmente habla del asesinato. Christy identifica a su madre como la culpable. Downs es arrestada. La evidencia en el juicio sugiere que fue ella quien organizó y llevó a cabo el hecho. El viajero nunca existió. Fue una mentira para tratar de recuperar a su amado, Nick. El jurado la declara culpable y la sentencia de por vida. Hasta el día de hoy, Downs dice que es inocente. Midiendo los elementos de su caso, el Dr. Stone ubica a Nayanne en su índice de maldad. Claramente, Downs es una mujer confabuladora y vengativa. El abuso que vivió en su infancia dañó gravemente sus emociones y su cercanía con los hombres. Pero estas experiencias contribuyeron con su psicopatía. Su naturaleza planificadora y su sangre fría lo ubican en una categoría donde reside la mayoría de los asesinos, en el número 14. Estos asesinos son cruelmente egocéntricos y calculadores. ¿Cómo Downs pudo convencer al público de que ella era una víctima? ¿Qué nos puede decir la ciencia sobre las mentiras? El Dr. Mark Frank es un psicólogo social en la Universidad de Nueva York en Búfalo. Él cree que hay señales al mentir que pueden notarse fácilmente. El Dr. Frank teoriza que el rostro humano revela emociones naturalmente. Y los intentos que hacen los mentirosos para ocultarlas, las expresiones faciales y reflejos musculares inconscientemente los delatan, incluso con los mentirosos más expertos. Él ha desarrollado una serie de herramientas para analizar las señales faciales conscientes e inconscientes que sugieren falsedad. El objetivo al examinar estas expresiones faciales es entender qué sucede cuando las personas mienten, qué cosas hacen, qué cosas no hacen. En un estudio se les pide a los sujetos robar un cheque y mentirle al oficial de policía. Describe tus acciones mientras estabas en la sala de conferencias y en la cercanía. Llené unas encuestas y algunos papeles. Durante el interrogatorio, hay tres cámaras grabando su comportamiento desde distintos ángulos. Observamos los comportamientos. ¿Qué sucede en sus rostros, en sus cuerpos? Grabamos sus voces. Vemos qué pasa con la voz. Nunca he robado nada en mi vida. Yo no tengo el cheque. De esas entrevistas, el Dr. Frank identificó y separó 44 pequeños movimientos faciales, como un tic, guiño o mueca, que inconscientemente implica falsedad. ¿Qué me dirías si yo digo que me estás mintiendo sobre el cheque? La mayoría de los movimientos son tan leves. Le diría que está equivocado. Y duran solo una fracción de segundo. Porque yo no tomé el cheque. El acto de mentir puede generar distintas emociones. Culpa, miedo, placer, felicidad, angustia y disgusto. Y podemos ver estas cosas porque son comportamientos involuntarios. Eso es lo que las hace interesantes. ¿Qué pueden revelar estas expresiones faciales sobre cómo Diane Downs engañó a los investigadores por tanto tiempo? Estábamos paseando, disfrutando del paisaje. ¿Puede el Dr. Frank determinar cuándo estaba mintiendo? Entonces decidí volver a casa. Él examina la grabación realizada poco después del crimen. Encontré un camino que no conocía. Nos gusta tomar caminos alternativos. Justo después que dice que toman caminos alternativos, ella muestra un poco de temor en este punto. Y lo puedes ver en la parte inferior del rostro. Justo aquí, es el músculo orrisorio. El músculo orrisorio sale del rostro hacia acá y es la parte de la expresión de la emoción del miedo. Cuando las personas tratan de controlar y dirigir sus emociones, no verás a menudo la emoción total, la expresión. Verás fragmentos de ella. En esta situación, ella dice que se detuvo, pero luego vemos un movimiento de cabeza justo aquí. La ciencia está ayudando a revelar las mentes engañosas comunes en asesinos planificadores, como el Dr. Swango. ¿Quién pasó años sacando ventaja de las vidas que juró proteger? El Dr. Michael Stone está explorando a los asesinos planificadores. Personas que astutamente manipulan nuestra confianza. A veces, estos asesinos se presentan como figuras cuyo objetivo es protegernos y evitar que suframos, como el Dr. Michael Swango. Cometimos un error de juicio que fue fomentado por un joven muy inteligente y muy irracional. Un mentiroso letal, más conocido como el Dr. Muerte. En 1993, Michael Swango es residente en un hospital de la ciudad de Nueva York. En el transcurso de unas semanas, varios de sus pacientes mueren misteriosamente de fallas en órganos y en el corazón. Una investigación revela que fueron envenenados. Antes que Swango pueda ser interrogado, desaparece. Durante cuatro años, Swango practica un área mortal de la medicina en tres hospitales de dos continentes. Mata por lo menos a cuatro personas y es sospechoso de al menos 60 muertes misteriosas. Swango convierte en víctimas a las mismas personas que le confiaron su salud. En vez de usar su licencia de médico para curar, Swango en realidad tenía una carrera como asesino. Swango cometió el peor acto de traición contra el público. Dañó y mató a las mismas personas a las que juró proteger. Sus crímenes son de una naturaleza increíblemente horrible porque abusó de la confianza de sus pacientes. Swango es un gran músico, atleta destacado y buen estudiante. Su padre es un oficial de ejército condecorado y su familia se muda frecuentemente. El padre de Swango regresa de Vietnam convertido en alcohólico. El muchacho escapa del tormento de su padre enfocándose en sus estudios y en su obsesivo pasatiempo. Recorta artículos sobre muertes y desastres y los pega en álbumes. Esta morbosa obsesión sigue durante su adultez y se fanatiza con el genocidio. El joven Swango se gradúa como estudiante destacado de la escuela. Presta servicios en la marina y se gradúa con altos honores en la Universidad Quincy. En 1979 entra al Colegio Médico del Sur de Illinois con gran entusiasmo de convertirse en médico. A pesar de las largas horas, siempre tiene mucha energía para mantenerse activo y en buen estado físico. Su turno favorito es en la sala de emergencias, donde puede presenciar los casos más horribles. Sus compañeros piensan que su gusto por la sangre es algo perturbador. Parece ser que Swango tuvo una extraña atracción por la muerte y el sufrimiento. Por un lado, su fascinación era exactamente lo opuesto a lo que uno espera de un doctor. Y por otro lado, su entrenamiento médico lo preparaba para entender el cuerpo humano, su biología y fisiología, con el fin de quitarle la vida a las personas. En 1984, Swango termina sus estudios. Sus supervisores cuestionan su capacidad cuando varios pacientes mueren bajo su cuidado. Comienza a trabajar como paramédico mientras espera por su licencia de médico. Después de unas semanas, seis de sus compañeros de trabajo se enferman gravemente. Pero a Swango no le importa. Una investigación revela que Swango les ofreció bocadillos con veneno. La policía lo arresta y lo culpa del hecho, pero él niega cualquier crimen. Soy inocente. No sería capaz de hacer las cosas de las que me están acusando. Creo que mi vida respalda eso. Soy inocente. Yo no hice esas cosas. Claramente, Swango era elocuente, inteligente, convincente. Y todas estas cualidades lo convertían en un asesino astuto. Pero su historia revela sus deseos de ver a las personas sufrir y morir. Y él sabía que su imagen de buen médico le permitiría ser una autoridad incachable. Lo que facilitaba la ejecución de sus crímenes. Después de pasar dos años en prisión, Swango es liberado. Más tarde, encuentra un trabajo como médico en un hospital de Nueva York. Una revisión de sus antecedentes revela su pasado criminal. En su primer día de trabajo, un paciente con un leve caso de neumonía muere misteriosamente de un ataque cardíaco. Pero hay varios más que mueren también. Swango está a cargo de todos ellos. Nacen sospechas y comienza una investigación. Lo despiden después que oficiales descubren las razones de por qué estuvo en prisión. Swango vuela a Zimbabue. Y allá comienza a trabajar como médico en un hospital. Bajo su cuidado, innumerables pacientes mueren misteriosamente. 1997, después de cuatro años como fugitivo, un agente del FBI atrapa a Swango en un aeropuerto de Chicago. Al momento de la captura, se sospecha que envenenó y mató a 60 personas en los Estados Unidos y en África. La prensa lo llama Dr. Muerte. Más tarde, Swango confiesa cuatro de los asesinatos y es sentenciado a cadena perpetua. Al evaluar el caso de Swango, el Dr. Stone lo ubica en su índice de maldad. Swango se emocionaba con las muertes. Lo motivaban la necesidad de tener poder y control sobre la vida de otras personas. Más aún, como médico, como alguien que transmite confianza, traicionó macabramente el juramento hipocrático de no hacer daño. Esto se suma a su maldad. Por sus asesinatos múltiples y su abuso de poder, lo ubico en el número 16 de mi escala, un lugar reservado para los psicópatas que cometen actos crueles múltiples. Los planificadores usan su inteligencia para burlar al público. ¿Puede la ciencia explicar cómo funciona el cerebro de los criminales? ¿Disparaste esa arma hoy? Asesinos planificadores Son macabros, brutales y muy inteligentes. Su gran habilidad es su capacidad para mentir, manipular y llevar a víctimas inocentes a un escenario fatal. Estos asesinos están en todos lados. California del Sur, 1970 Randy Kraft es un exitoso programador computacional y vendedor. Para él, matar es un juego. Kraft viaja por la costa de California vendiendo software. En cada lugar, acude a bares y escogía hombres. Se presenta como un exitoso vendedor y atrae a sus víctimas con su encanto y compromesas de alcohol y drogas. Cuando están solos, Kraft los ata. Les quema los párpados con cigarrillos y les corta partes del cuerpo. Nunca fue sospechoso de ningún crimen. En 1984, después de 12 años de asesinatos, detienen a Kraft por mala conducción. La policía encuentra un cuerpo en el auto. Más tarde, se le culpa de 16 homicidios, solo una fracción de las muertes por las que es sospechoso. Dorotea Puente, de 60 años, es considerada una líder en su comunidad. Posee un hostal para enfermos y adultos mayores. Hace donaciones. Una denuncia de una persona desaparecida lleva a los detectives a la casa de Dorotea y descubren algo macabro en el jardín. Encuentran una tumba poco profunda justo debajo de un árbol. En los dos días siguientes, seis cuerpos más son encontrados. Dorotea envenenó a siete residentes y cobró sus cheques de seguro social para su propio beneficio. No he matado a nadie. Los cheques los cobré, sí. En 1993, Dorotea es sentenciada a cadena perpetua. ¿Cómo una persona como Dorotea Puente puede llevar a cabo un plan tan macabro sin ser detectada? ¿Cómo pueden los criminales mentir tan convincentemente? ¿Por qué los planificadores son asesinos tan astutos? ¿Cómo engañan a sus víctimas y al público? ¿Son más inteligentes que el resto de nosotros? La ciencia nos da algunas pistas explorando lo que sucede en los cerebros de las personas que mienten. El Dr. Scott Farrow, de la Universidad Temple, en Filadelfia, está diseñando un mapa de la actividad cerebral de los mentirosos. Su objetivo es determinar si hay alguna diferencia en el cerebro cuando las personas mienten y cuando dicen la verdad. Selecciona a once personas para realizar un experimento. Parte de nuestro estudio es disparar un arma. Mano izquierda sobre la mano derecha y gatillan. Se les pide a seis voluntarios que le disparen a un blanco. Sí, Dorote. Y que imaginen estar en la escena de un crimen. Los otros cinco no disparan el arma. Necesitamos un escenario real. Tuvimos que recrear un episodio de algún crimen que provocara recuerdos, que tuviera un sentido tangible, que pudiera provocar un impacto, donde de verdad oliera por la vida. Y luego la idea fue tratarlos como si fueran sujetos culpables puestos en presencia de un escenario de interrogación de la vida real. Luego, los sujetos son sometidos a una exploración de resonancia magnética funcional para analizar sus cerebros. A cada uno se le realizan preguntas sobre el estudio. Se les pide a los que no dispararon que digan la verdad. Y a los que dispararon, que mientan. Van a escuchar una serie de preguntas. El objetivo es tratar de engañar. Tu objetivo es mentir. ¿Hoy es martes? No. ¿El Dr. Faro te pidió que dispararas esa arma? No. ¿Disparaste esa arma hoy? No. Los resultados revelan que los mentirosos activan funciones en 14 partes del cerebro, el doble de lo que se activa cuando dicen la verdad. El rojo representa las áreas que se activan en las distintas partes del cerebro del grupo que mintió. Entre los mentirosos, las regiones del cerebro activadas implican emociones y funciones como la inhibición, la memoria y la planificación. Los cerebros de los mentirosos trabajan bastante, pero también tienen una gran actividad en las partes más complejas del cerebro. Quiere decir que cuando los planificadores mienten, pueden ser más inteligentes que las personas que no hacen el mismo esfuerzo. Una parte del cerebro de un planificador debe tener más actividad. Se debe realizar un trabajo mucho más intenso. Cuando uno engaña, uno debe bloquear una respuesta natural. Uno debe obstaculizar una respuesta emocional para que la culpa, la ansiedad, la frustración y la aprehensión puedan ser bloqueadas. Cualquier respuesta del cerebro también debe ser bloqueada, porque obviamente tenemos un recuerdo de ese crimen que se cometió. Cuando uno dice la verdad, es relativamente fácil. No hay recuerdos, no hay engaños. ¿Puede la gran actividad de los cerebros de planificadores mentirosos darles una ventaja sobre otras personas? ¿Puede que sus cerebros le permitan ser más astutos que sus víctimas? El estudio del Dr. Ferro es el primer paso para saber cuándo mienten las personas. En el futuro, la policía podrá utilizar herramientas similares para identificar y atrapar a los planificadores. A continuación, un asesino utiliza su inteligencia para engañar a un pueblo entero. Junio 2000, Kansas City, Kansas. John Edward Robinson es un pilar en su comunidad. Es padre de cuatro niños, un respetado empresario y líder de la tropa de Boy Scout del lugar. Pero esta vida aparentemente idílica es solo una fachada. En realidad, Robinson es un cruel depredador. Usa la internet para estafar en cientos de miles de dólares a inversionistas inocentes, ofreciendo falsos planes de negocios. Y seduce a mujeres con promesas de empleo antes de violarlas y matarlas. Cuando la policía atrapa a Robinson, encuentran ocho cuerpos en descomposición dentro de barriles en su granja. Esta doble vida conmociona a los vecinos. Voy a necesitar mucho tiempo para darme cuenta que él hizo lo que hizo. John Robinson era un estafador extraordinario. No solo engañó a extraños a quienes conoció en internet, sino que también a su propia comunidad y a su propia familia, quienes no sospechaban de lo que este hombre era capaz de hacer. Sus habilidades de manipulación se desarrollaron a muy temprana edad. Chicago, 1959. Robinson es criado en un vecindario plagado de delincuentes. Demuestra su potencial para escapar de las calles peligrosas. Es aceptado en una escuela prestigiosa y se convierte en un líder de los scout. A pesar de sus calificaciones, Robinson es seguro y arrogante. Sueña con ser médico, pero nunca termina la universidad. En vez de eso, Robinson sigue sus talentos naturales. Mentir, engañar y estafar para potenciar su carrera. En 1963, Robinson falsifica credenciales para obtener un trabajo como técnico de rayos X. Durante el día, parece ser un asistente médico exitoso. En sus horas libres, asume identidades falsas. Crea planes para estafar y engaña a inversionistas. Toma su dinero para comprar productos, propiedades y compañías que no existen. Evade las sospechas llevando una vida aparentemente normal. Un elemento clave de un asesino planificador es convencer a la gente que uno nunca podría haberse involucrado en algo amoral o subversivo. Y esa fue la clave de la habilidad de Robinson para escapar por tanto tiempo. Su talento para mantener una imagen como si no hubiese hecho nada malo, creó la ilusión que él era así. Capaz de estafar a muchos inversionistas, Robinson comienza a estudiar a potenciales víctimas. Falsifica documentos para promover granjas y compañías computacionales ficticias. Luego publica anuncios para buscar empleados. Su objetivo son las mujeres que necesitan dinero y que viajan para obtener alguna recompensa monetaria. En un caso, le promete a una madre soltera de 19 años un trabajo y cuidado para su hijo. Cuando llega, en vez de eso, la mata y vende a su bebé. Con el negocio, gana 5.500 dólares. Pero la tendencia asesina de Robinson se suspende cuando lo arrestan por fraude comercial. Sin embargo, el asesinato pasa desapercibido. 1993, después de seis años de prisión, sale en libertad y rápidamente retoma su vida criminal. Esta vez es aún más agresivo. Su primer recurso es la Internet. Engaña a mujeres en salas de conversación de sexo. Docenas de ellas se enamoran de él y algunas quieren estar con él. Todas tienen algo en común. Reciben beneficios monetarios como pensiones alimenticias, jeques de incapacidad o seguros sociales. Una a una, cada mujer desaparece. Pero sus cheques siguen llegando y son cobrados regularmente. Robinson alquila apartamentos y habitaciones de hoteles en el mismo lugar que su familia, donde mantiene a sus futuras víctimas durante días. Su última víctima es una joven enfermera. Robinson le ofrece un trabajo para cuidar a su padre. Acepta, y no se sabe de ella durante semanas. Para alivianar las sospechas, él llama a la madre de la muchacha y le dice que renunció y que huyó. Pero, por primera vez, las mentiras de Robinson no son convincentes. Los padres notifican a la policía y ponen a Robinson bajo vigilancia. Más tarde, la policía lo vincula con su desaparición. Realizan una búsqueda en su propiedad y descubren posesiones personales de varias personas que se encuentran desaparecidas. Pero la evidencia más reveladora y horrible la encuentran en barriles cerca de su casa. Contienen ocho cuerpos en descomposición. Durante el juicio surgen macabros detalles de los crímenes. Robinson violó y torturó a sus víctimas y las azotó hasta la muerte. Le otorgan la pena de muerte y hasta el año 2007 aún espera su ejecución. La motivación de Robinson era tanto financiera como emocional. Obtenía placer al torturar y tratar brutalmente a sus víctimas. Y realizó duras maniobras para ocultar las desapariciones. Por esas razones, él alcanza el lugar más alto de mi escala, el número 22. Un lugar reservado para los criminales más brutales que torturan y provocan un sufrimiento terrible a sus víctimas. A continuación, el Dr. Stone trata de descifrar los secretos de los planificadores reuniéndose cara a cara con uno de ellos. Le pedí que bajara de la mesa y que nos fuéramos. Pero nunca se movió. Los asesinos planificadores son estratégicos, calculadores y perversos. Traman complejas redes de mentiras y aparentan ser normales para llevar a cabo sus fatales planes. Esas tácticas hacen más difícil identificar la verdad. Para tratar de comprender cómo funcionan las mentes de estas personas, el Dr. Stone investiga el caso de Martha Ann Johnson. 1980, Georgia. En el transcurso de siete años, cuatro de los pequeños hijos de esta mujer mueren. La policía y los medios piensan que las muertes son extrañas. Finalmente, no se le otorgan cargos por tres de los casos. Pero en 1989, los fiscales acusan a Johnson de matar y asfixiar a su hija Jenny Ann cuando su esposo Earl se marcha. Su motivo fue ganar el amor de su esposo para que regresara. Pero en poco tiempo, Johnson confiesa el crimen. ¿Qué te motivó a atacarla hasta que dejó de respirar? Pensé que Earl regresaría. ¿Tú quisiste hacer eso? No quiero hacerlo. Creo que fue producto de la rabia. Estaba enfadada. Me lo hacía. ¿Y quitaste la vida porque estabas amada con tu esposo? Creo que sí. Lo siento mucho. Yo también lo siento. En 1990, la corte declara a Johnson culpable de homicidio. Es sentenciada a cadena perpetua. Pero poco después de su condena, Johnson dice que es inocente. Según ella, confesó solo por la tristeza que sentía de perder a su hija. El Dr. Stone va a la cárcel de Kulaski en Georgia para reunirse con Johnson frente a frente como parte de su investigación. Johnson dice que su hija Jenny Ann murió por causas naturales, culpa a la mala suerte de su muerte. Esta es una historia inquietante. Y mi objetivo es obtener más información sobre su vida para entender sus motivos. Y para saber si de verdad planeo una forma letal para tratar de salvar su matrimonio. ¿Qué cree que fue lo que provocó los crímenes? Ellos dicen que fue el tratar de recuperar a mi esposo. Pero eso no es cierto. Porque a veces yo me alegraba que él no estuviera porque no tenía que preocuparme que me maltratara más. Entonces, ¿hay una especie de abismo entre su visión de todo lo que pasó y la de las personas que lo ven desde afuera? Eso es un poco extraño. ¿Está consciente de eso? Sí. Ah. Porque no estaban convencidos. Sí. No puedo decir si usted me cree o no. Cierto. No puedo explicarle y decirle lo que sucedió. Y lo que yo sé que pasó. Pero depende de usted si me cree o no. Sí. Pero no les hice nada a mis hijos. Yo traté de ser buena con ellos. Traté de ayudarlos. Johnson siguió evadiendo mis preguntas. Así que hice que habláramos sobre su vida con Jenny Ann. Cuyo padre es el primer esposo de Martha. Mi objetivo es analizar su relación con los hombres y ver si ella, como Diana Downs, era capaz de sacrificar a sus hijos para asegurar una relación con un hombre. Con Jenny Ann estuvo todo bien durante un año. Pero después de eso, todo se arruinó. ¿De qué manera? Cuando yo no hacía lo que él quería, me golpeaba. Me golpeaba en cualquier lugar, menos en el rostro. Porque decía que si él no podía tenerme, nadie podría hacerlo. Él quería que yo me viera mal. ¿Trató de que no se viera atractiva para que usted fuera su posesión exclusiva? Sí, señor. Luego, descubrí que me estaba espiando. Lo sorprendí una vez. Johnson y su primer esposo se divorciaron y ella obtiene la custodia de Jenny Ann. Cuatro años después, Johnson se casa con su cuarto esposo, Earl. Se convierte en una relación extraña y él constantemente la abandona. En una de esas ocasiones, Jenny Ann muere. El Dr. Stone vuelve a presionar a Johnson sobre la muerte de la pequeña. Earl no se había abandonado nuevamente. Jenny Ann... Estaba en una cama. Yo la miraba. Y cuando me levanté, para despertarla, le salía sangre de su boca y de su nariz. Yo comencé a gritar. Llamé a los paramédicos. Ellos la llevaron al hospital. Cuando llegué, ella ya había muerto. Quise verla. Y me llevaron a la habitación donde estaba. Le pedí que bajara de la mesa y que nos fuéramos. Pero ella nunca se movió. Hay partes de la verdad que ni usted conoce. No lo creo. Sé lo que sucedió. E hice lo que pensé que era correcto. Mientras me voy, aún no estoy seguro si Martha Ann Johnson cree o no en su propia historia. Pero la acosaron de homicidio. Y no tengo dudas que ella es la culpable. Sus signos de angustia parecen ser convincentes. Sus emociones transmiten la misma convicción que las de las personas que han sufrido realmente. Los planificadores pueden engañarnos fácilmente. Y es eso lo que los hace tan peligrosos. Debido a todas las interrogantes que rodean el caso, ubico a Martha Ann Johnson en un lugar más bajo. En el número 5. Un lugar reservado para personas traumadas y desesperadas que matan impulsivamente sin mucha planificación. Asesinos planificadores. Sus crímenes están llenos de fraudes, engaños y muertes. Muchos de ellos llevan vidas dobles y parecen ser inofensivos. Pero en realidad, tienen macabros planes y están listos para atacar. El Dr. Stone continuará buscando a los planificadores, tratando de descubrir cuál es su lugar en el índice de maldad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!